Siendo honestos, ¿el Inter puede ganar la Champions? El Inter de Milán ha regresado a una final de la Champions por primera vez en 13 años, y lo que son las cosas de quedar casi eliminado y ser señalado en un partido contra la Barcelona, donde no se les marcó un penal en contra, a ser finalista, eliminando a su máximo rival, el Milan, en el derbi de la Madonina en las semifinales. Pero la cuestión aquí es si realmente podemos colocar candidato al equipo italiano para llevarse la orejona. La tarea no pinta nada fácil, porque sin importar quién pase, ya sea el Manchester City o el Real Madrid, llegará en papel de víctima, pues si es el cuadro merengue, estaremos hablando del máximo ganador de la competencia, y de un equipo que no sabe perder finales, y si son los ingleses, pareciera que no tendrán mejor oportunidad de llevarse su primer trofeo, por lo que el Inter, por donde se le vea, no será en lo más mínimo favorito. Pero de ahí, a decir que es una hazaña que dé la sorpresa, por lo menos yo no lo veo así. Y es que a ver, no es ningún tipo de casualidad que los Nero Azzurros estén en esta instancia, ni mucho menos un golpe de suerte. Justo en esta misma temporada, están colocados en la final de la Copa de Italia, que jugarán el 24 de mayo, en contra de la Fiorentina. Son tercer lugar de la Serie A, pero durante muchas jornadas compitieron contra el Napoli por el liderato, y ahora, una final de la Champions. El entrenador Simon Inzaghi, ha logrado sacar el famoso Prime, a varios jugadores como Lautaro Martínez, que se ha ganado a pulso ser capitán del club. ¿Qué decir de alguien como Nicolo Varela, que mueve los hilos del ataque? Un Dumfries, que es peligroso siempre. Jugadores como Xanaloglu y Mpitarian, que han encontrado un estupendo segundo aire en su carrera. Y hasta Edin Seco, que con 37 años, juega top. Un plantel modesto, pero con calidad, a base de hombres y no de nombres. Este Inter, se despachó al Barcelona en fase de grupos con todos los refuerzos de la Chavineta, y echó tanto al Porto como al Benfica. Fue los portugueses que en su momento, hasta fueron catalogados como caballos negros de la competencia. Y miren, del Inter, por el que pocos apostaban algo, terminó siendo la gran sorpresa. Llega el Inter como víctima. Todos dirán que el Manchester City y el Real Madrid hasta los golearán en la final. Pero, ¿se acuerdan la última vez que los italianos jugaron el partido por la orejona? Sí, en el 2010 ese Inter de José Mourinho, no crean que llegaba en condiciones tan distintas. Al contrario, muchos decían que el Bayern Múnich los aplastaría. Y el resultado final, pues ya lo conocen, con los nerotsurros levantando el campeonato. Evidentemente, tampoco vamos a dejar de ser objetivos. Y sí, pinta muy complicado para los italianos. Pero de ahí, hacerlos menos, a decir que no tienen la más mínima posibilidad de sorprender, puede ser el peor error, no solo de aficionados y medios de comunicación, sino de sus propios rivales. Así que vayan saboreándose esa final del 10 de junio en Estambul, que el Inter pondrá espectáculo sin importar a quién tenga enfrente.